Bueno, paso a dar lugar a mi presentación del libro de artista Elegí el impresionismo, así que ahora los voy a mostrar Este es el primero, en la portada elegí la obra característica de esta corriente Es de Monet y se llama Impresión Sol Naciente El libro es así y la contratapa Que tiene frases de Monet, Renoir y Wild Oscar Wilde es un escritor que se refería al impresionismo Cuando lo abrimos tenemos dos obras, en este caso de mi autoría Mostrando la pincelada gestáltica que tiene esta corriente Y todo el libro está hecho a base de colores primarios Más el blanco Al abrirlo encontramos una obra de Monet Con sus nenúfares Muy característico de él Como ven si yo lo acerco son solo manchas Sin sentido casi Pero cuando lo alejamos se nota que es un estanque de agua en este caso Acá hay un jarrón Todo hecho con colores primarios Y las mezclas correspondientes con los colores complementarios también Después tenemos este Que es una marina Una bahía Al abrirlo Acá puse los colores primarios y sus correspondientes mezclas La igual parte de amarillo y cian Que da este verde Si le pongo más amarillo da este Si le pongo más cian este Esto es una controversia porque algunos dicen que el color primario Es azul, rojo y amarillo Y otros dicen que es magenta, cian y amarillo Como podemos ver Tienen diferentes composiciones Y se pueden sacar diferentes mezclas Se nota mucho con el violeta y el púrpura Bueno yo lo hice Uso estas dos Estas dos Paletas Acá hay una muestra de todos los colores que se pueden Encontrar Con los colores primarios Tanto sea de La colorimatría del magenta como del rojo Seguimos Tenemos las técnicas Son las pinceladas igual gestálticas Con mezclas Sin mucha forma Esta corriente no tiene Mucha importancia No hay importancia a la forma Sino a lo que es La luz Y la pincelada Se usan matices Bueno y puse una frase de Monet Que dice Tal vez me debo ver convertido en un pintor de flores Este es uno Y bueno y se at Y este si lo abrimos Se puede también Hacer como si fuera una escultura Y se ve ahí cada parte Y vuelve a hacer un libro Y después Tenemos el libro De cada artista Impresionista Que se fue Que se fue Gracias.